Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a ir presentando a nuestros invitados porque hoy vamos a hacer como en escalada con nosotros tenemos a Don Vito Aquiles, buenas noches Don Vito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy feliz de estar aquí de nuevo en un nuevo curso siempre igual de rojo, pero bueno, al menos con buenos invitados Con buenos invitados, me ha dado para usted recuerdos Pachilope Vaya, no serán buenos recuerdos seguramente Bueno, no se crea que este hombre tiene su lado también, su lado bueno Como mañana le tengo que ver se lo preguntaré Usted pregúnteselo Tiene una cabeza sangrante como parece Bueno, la verdad es que sí Pues amigos, no se pierdan porque Vito Aquiles nos va a contar muchísimas cosas pero antes vamos a darle una recomendación a todos ustedes sobre todo a todos aquellos que tienen problemas de artrosis en la mano Con nosotros está Adolfo Arbirstu, buenas noches Don Adolfo, ¿cómo está? Buenas noches Jesús Ángel, ¿qué tal? Pues como siempre nos traes un remedio que está cambiando la vida de millones de personas sobre todo de estas personas que tienen artrosis en la mano y hace que no tenga una vida normal, ¿no? Pues efectivamente, cuando a una persona le diagnostican una artrosis lo primero que dice es, bueno y esto me duele mucho y el médico claro le dice, bueno pues esto poca solución tiene ibuprofeno, paracetamol y lo que tenemos que buscar es una solución como los guantes que lo que vamos a conseguir es que ese dolor que nos impide hacer muchísimas cosas normales que hacemos la vida normal imagínate abrir una tapadera aborcharse un botón, levantar una persiana vamos a conseguir hacerlo gracias a esta sesión que va a dar el guante ¿qué tiene el guante? pues tiene onda corta, alta frecuencia se le pone antes parafina tiene vibración, calor, masaje todo esto es lo que en 20 minutos vamos a conseguir que aparte de lo placentero que es colocártelos después vamos a pasar un día pues realmente muy agradable porque vamos a conseguir que una vida que no es normal para una persona con artrosis vaya a serlo con una persona con guantes ¿y dónde podemos encontrar tu guante? pues mira, hay un teléfono que invito a que llaméis que tenéis ahora mismo es el 900-730-122 es un teléfono donde os vamos a atender os vamos a explicar muy bien todo en qué consisten y os vamos a hacer un 30% de descuento por ser espectadores de Distrito Televisión y vamos a regalar un tensiómetro un tensiómetro que habla así que llamad ahora 900-730-122 pues Adolfo, un placer gracias a ti Jesús Ángel y amigos, acuérdense llamen al 900-730-122 y si no les gusta le devuelven el dinero y vamos a continuar vamos a continuar leyendo la siguiente noticia dice Sánchez deberá explicar cuántas veces y por qué recibió en la Moncloa a Barrabés y el listado de asistentes señor Pírez porque Sánchez hoy precisamente que ha salido esas imágenes no ha querido colaborar con la justicia ha dicho que no conocía a Barrabés que no conocía a Goiache además ha insinuado que si hablaba de ellos dos iba a implicar a su mujer y que logicamente tiene que explicar muchísimas cosas quién estuvo en esas reuniones con Barrabés y los asistentes a mí me parece bastante lamentable lo que hemos visto hoy sobre la declaración de Pedro Sánchez con el juez peinado mejor dicho la no declaración porque lo que ha hecho Pedro Sánchez es cometer un delito en una declaración judicial uno no puede mentir uno no puede ocultar deliberadamente información porque no le conviene y a mí me ha parecido brutal como el presidente del gobierno ya no solo es que no es capaz de ayudar a la justicia o de colaborar mejor dicho con la justicia para esclarecer ciertos asuntos de los que está siendo investigado sino es que encima además ha negado conocer a Barrabés ha dicho que no tiene una relación de amistad o una amistad con él cuando se ha reunido con Barrabés en Moncloa cuando lo ha confirmado el propio Barrabés que ha dicho que en una de las reuniones que mantuvo con Begoña Gómez estuvo presente el presidente del gobierno y además sabe muy bien quién es Juan Carlos Barrabés porque de hecho hace no mucho tiempo también le ha mencionado Pedro Sánchez o le mencionó en algún acto del Partido Socialista entonces a mí me parece bastante lamentable como un presidente del gobierno que tendría que dar ejemplo de colaboración con la justicia de intentar esclarecer cualquier atisbo de corrupción lo que haya hecho haya sido pues precisamente ocultar esa información y sobre todo negar algo que ya sabe toda la sociedad española y es que claro que mantiene una relación estrecha con Barrabés porque fue quien ayudó a su mujer a financiar su cátedra pues amigos la verdad que es evidente que hay una relación estrecha aunque quiera ocultarla pero antes de seguir permítame como os he dicho que íbamos a ir presentando a los invitados como una escalada y como hacía Sánchez con la pandemia iba desescalando y con nosotros tenemos al señor Rubén Tampoleo Don Rubén ¿cómo está usted? Muy buenas noches bienvenido de nuevo muy bien hallado dos meses de vacaciones nada más y nada menos no tanto no tanto esos son rumores casi infundados se vive muy bien de profesor también también por eso que se lo pregunto a mis colegas también ¿qué opina usted de que Sánchez hoy no haya dado ese vídeo que no haya dado explicaciones de nada que no haya querido colaborar con la justicia que dijera que no conocía Goyache que no conocía Barrabés y lógicamente tiene que dar muchas explicaciones sobre todo de Barrabés y de esos contratos de esos 20 millones adjudicados por el gobierno de España bueno ahí la noticia también es que el convenio no se ha renovado eso pues al final cuando no se renuevan los convenios por algo será en cualquier caso las explicaciones donde las tienen que dar ya es en sede judicial y que termine de ver como yo dije precisamente hace aquí ya algunos programas lo que tienen que hacer es seguir la pista del dinero ¿quién y por qué ha financiado esto? al final quienes han estado mandando esos flujos monetarios pues son quienes tienen algún interés yo he conocido todo tipo de acciones formativas financiadas para potenciar a alguna persona pues lógicamente vamos a tener muchísimas noticias de esto pero señor Venegas usted que es una persona que ya ha vivido muchas batallas Sánchez va a dar algún día alguna explicación de algo en el Congreso y otra pregunta ¿por qué la oposición es tan liviana con Pedro Sánchez? o sea el otro día hacen una ley para tapar la boca a toda la prensa crítica no pasa nada es verdad que tampoco pasa nada en los periodistas pero porque no llevan a Begoña Gómez al Congreso a declarar sobre Barrabés porque no ponen a Pedro Sánchez contra las cuerdas al final es la prensa libre y unos jueces valientes los que están poniendo a Sánchez contra las cuerdas muy pocos es la judicatura los jueces y algunos periodistas o algunos medios nadie más ¿por qué hay ese tono tan bajito? pues es evidente porque todo el mundo tiene algo que tapar entonces de alguna manera si el gobierno Pedro Sánchez hace una ley para cerrar bocas pues tampoco les viene mal que se lleve él toda la crítica por haberla hecho pero a nosotros luego pues nos va a venir bien porque eso en realidad es lo que funciona y hay que decir que Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido de alguna manera como es tan borrico perdón es tan vasto tan exagerado tan chon y tan todo simplemente lo que ha sido es un revelador de cómo estaban las cosas es decir Pedro Sánchez es como un salto de calidad dicho la palabra calidad entendida como tiene que entenderse ha sido un salto cualitativo pero de algo que ya había es decir por ejemplo el perseguir a periodistas bajo manos o de boche es algo que se lleva practicando pues yo no sé un montón de tiempo en el sector por ejemplo de la derecha muchos periodistas saben que a quien más deben temernos es a Pedro Sánchez es a los suyos es decir yo he escuchado a personas muy notables pues a periodistas también muy notables decirles que no te olvides quién te ha puesto ahí como diciéndole cuidado con lo que haces es decir te vamos a dejar una entrevista te vamos a dejar que abres entrevistas al ministro y tal pero tienes que hacerlo como tiene que ser entonces esto estaba es una omerta es una omerta y claro Pedro Sánchez claro ha visto el juego dice bueno esto es cauca entonces si aquí la gente intentaba tapar un poco y disimular el problema de fondo que había un problema de instituciones informales como es la mafia lo hemos explicado no matan todavía o bueno que se sepa o que se sepa está claro que además nunca yo creo que ha habido un gobierno en España que haya azotado una mayor persecución a la prensa la persecución y el hostigamiento contra el periodismo crítico que ha liberado el Partido Socialista yo creo que no tiene parangón en los últimos años en las últimas décadas y además a mí me indigna mucho cuando veo que es el Partido Socialista el mismo que a la vez presume defender la libertad de prensa lo he visto hace no mucho tiempo con mi compañero Daniel Esteve un amigo de Desocupa que ha sufrido una presión y una campaña de hostigamiento por parte del Partido Socialista porque al parecer en este programa de la SES este equipo de investigación lo estaba investigando él les atacó le respondió y el PSOE dijo hay que defender la libertad de prensa condenamos su actuación en esta actitud cuando precisamente es el PSOE el que a mí no me permite la entrada a Ferraz no permite la entrada de muchísimos periodistas yo incluido a la Moncloa le voy a hacer una pregunta por ejemplo cuando el señor Pache López este señor que es un tarugo con patas directamente le está usted haciendo una pregunta yo he escuchado la pregunta es una pregunta lícita y no responde haciendo un directamente se va sin responder sus compañeros que están allí ¿qué dicen? ¿qué hacen? porque lógicamente la solidaridad es ninguna ¿no? sus compañeros directamente apoyan que este cómper se comporte como un animal evidentemente el ataque feroz del Partido Socialista contra la presa no existiría si no hubieran periodistas lamedores y periodistas palmeros ensobrados como lo llaman en Argentina que no colaboran que no colaboraran con ese linchamiento con esa censura o con esa parjez que yo sufro personalmente todos los días y que sufren también muchos medios críticos ¿pero sus compañeros qué le dicen a usted? ¿le atacan a usted? bueno a mí me mandaron a callar sin ir más lejos en una rueda de prensa con el señor Errejón les pregunté precisamente por esa cacería que anunció su compañero Sumar Urtasun que dijo que hay que intervenir medios de comunicación y los compañeros por llamarlos de alguna manera que estaban ahí ¿se puede decir de qué medio? me dijeron no sé quién era no lo conozco no conozco a todos les veo las caras pero tampoco sé cada uno que medio trabaja pero decían cállate calla no sé qué dije pero ¿por qué me tengo que callar? evidentemente yo estoy aquí para fiscalizar la acción del poder para controlar lo que dicen los políticos y lo que no puede ser es que la prensa de Congreso de los Diputados se ha convertido en una asociación bueno pues digamos seguidista del gobierno y que no quiera controlar al poder político a mí me parece una absoluta vergüenza y yo sobre todo lo que critico diariamente es que vemos como un partido socialista que tenemos el gobierno cerra constantemente las vestiduras dice que la oposición ataca a los periodistas o el PP o Miguel Ángel Rodríguez que ataca al diario.es cuando ellos ponen tuits a través de un jefe de prensa pidiendo a un periodista que el diario borra esto inmediatamente tienen al señor Oscar Puente diciéndome que lo voy a pagar caro en Twitter por publicar una información tienen a periodistas ex periodistas del país denunciando que Pedro Sánchez le llamaba de forma violenta para pedir que cambiaran titulares y tienen a la fontanería de Ferraz investigando a medios de comunicaciones recopilando información sensible contra periodistas y jueces pues me parece una absoluta vergüenza y creo que carecen de toda legitimidad y credibilidad pues amigos están escuchando a nuestros invitados y vamos a conectar con el señor Asís Timerman buenas noches don Asís ¿cómo está usted? muy buenas noches pues bien para lo que para cómo está el patio para lo que está el patio bueno le voy a preguntar por la noticia del día ¿qué le ha parecido a esas imágenes de Pedro Sánchez no colaborando con la justicia y que ha sido retratado a nivel mundial? sí me parecen muchas cosas en primer lugar una mentira no por no por el contenido de la brevísima declaración sino porque muy poco antes había increpado al juez con una carta vergonzosa y una de las cosas que decía en esa carta de intimidación era que estaba deseando o dispuesto a colaborar con la justicia por supuesto cuando llega el juez y le toma declaración lo primero que dice es que no va a declarar entonces bueno si lo que quiere es mi juicio moral a mí me parece que lo que ha sucedido lo que ha sucedido quiero decir delante del juez más allá de las consecuencias jurídicas tiene una consecuencia moral es decir el presidente del gobierno ya debería haber dimitido hace tiempo por muchas de las informaciones que han salido pero el simple hecho que el presidente del gobierno no pueda declarar considere que no puede declarar porque considera que su declaración podría perjudicar a su esposa es motivo no penal no jurídico pero sí político para dimitir inmediatamente porque fíjese usted que situación tenemos que estar viviendo en un país en la que el presidente del gobierno no puede declarar ante un juez que investiga corrupción porque su declaración puede perjudicar a su esposa es gravísimo es gravísimo totalmente gravísimo porque implícitamente está delatando el delito de la esposa incluso hasta jurídicamente pero usted cree que Sánchez va a dar alguna vez explicaciones sobre Barrabés y sobre quién se reunió en Moncloa en esas famosas reuniones donde presuntamente pues se hablaba de la cátedra pero de ahí luego salieron contratos presuntamente millonarios que recibió Barrabés además de una forma poco ética y moral sí sí todo el entorno del matrimonio Sánchez Gómez se vio brutalmente favorecido pero lo grave no es que se viera favorecido sino que se vio favorecido por contratos y por dinero que dependían directamente de Pedro Sánchez ¿no? y entonces que si él va a dar explicaciones no, no va a dar explicaciones o sea yo creo que a Sánchez solo le van a echar solo le van a echar las urnas y no lo tengo muy claro o una una condena no está dispuesto a S ha demostrado que está dispuesto incluso a crear una célula que investigue las posibles informaciones sucias de los jueces y de la prensa para combatir la la investigación contra la corrupción no va de explicaciones no las va a dar pues don Asinti Berman como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo y recibe un fuerte abrazo el placer es mío y un abrazo a todos y amigos vamos a continuar porque esto se calienta se les digo diciendo que vamos a ir de menos a más atención esta noticia que dice que la UCO sitúa al alma contacto de Begoña Gómez al frente de la organización criminal que desvió dinero a Dominicana la UCO sigue con su trabajo de investigación de la trama Coldo Pesón y todos los datos volcados de los móviles confirman un hecho que visto de Aldama el contacto de Begoña Gómez con Globalia durante las fechas del rescate público multimillonario a la compañía se encuentra con un puesto muy destacado en la cúpula de esta organización criminal con desvío incluido de dinero a República Dominicana le vamos a leer un poco las conversaciones que ha habido dice entre las conversaciones captadas figura la siguiente del día 22 del 1 de 2022 César uno de los miembros de la trama le envía una nota de voz a Arancha otra de las personas dentro de la red con el siguiente contenido del audio a ver ahora te cuento los euros sí que no los vamos a llevar y dólares es que tenemos que verlos nos vamos a Miami y no puedes llevar más un total de 10.000 dólares cada uno no podemos llevarnos más entonces la idea era llevarnos solo billetes de 100 para que no ocupen tanto y sumar porque Javi tiene algo de dinero también y sumar entonces ahora te digo a ver cómo lo hacemos el resto no nos lo podemos llevar y no vamos ahora a las 5 de la tarde en el vuelo ¿vale? ahora te cuento se trata sin más de uno de los comentarios de la red organizada según la investigación que habla de cómo presuntamente se estaban llevando dinero dinero pero en fajos para blanquearlo señor Tamboleo Aldama persona clave en la trama Coldo Ábalos persona clave también en el rescate de Europa y persona de confianza también de Begoña Gómez persona clave en lo de las maletas de Desi Rodríguez y ahora ya la AUCO empieza a tener ya información clara de este señor que lideraba una trama criminal de la cual ese dinero se llevaba a República Dominicana para blanquearlo pero también hay otras otras fuentes que presuntamente dicen que Aldama tenía muy buenos contactos en Georgia que incluso había amigos suyos que querían montar un barco en Georgia todo esto presuntamente y hay que recordar quién es el presidente de la organización unidad de turismo con quien colaboraba Begoña Gómez o sea puede que el desvío de dinero para blanquearlo presuntamente fuera a República Dominicana y también una parte de Georgia aquí hay un atisbo sobre todo que ahora es lo que sí que puede hacer caer a este gobierno y es la guerra interna del Partido Socialista entre quienes han sido los mayores presuntos corruptos si los que estaban entre Georgia y República Dominicana nada más y nada menos o los que estaban con haciendo listas de periodistas contrarios al régimen socialista y al régimen del 78 lo que está haciendo Ábalos precisamente con toda esta historia de Coldo es insinuar a mí me gustaría verlo y me parecería divertidísimo que puede determinar de tirar de la manta porque es que no está mal recordarlo Ábalos sobre todo es que ha sido secretario de la organización del Partido Socialista el número 2 el número 2 del Partido Socialista y eso es lo que tiene que entender la gente entonces Ábalos sabe mucho Ábalos sabe mucho y si está saliendo todo esto él entiende que una parte es fuego amigo vamos a ver hasta qué punto el señor Ábalos aguanta sin tirar de una manta que es lo que de verdad puede hacer caer o pueda terminar de resquebrajar al Partido Socialista porque estamos viendo que la igualdad de España y la igualdad entre españoles les importa un pimiento que encima van a multar al único senador que se ha opuesto a esto que les importa un pimiento efectivamente que no vayan a hacer presupuestos porque están sistemáticamente en todos los consejos de ministros enmendando partidas presupuestarias porque la ley se lo permite que es una cosa que nos aleja de cualquier democracia medianamente homologable esto para que se enteren también los politólogos de la sexta y les da igual exactamente todo entonces lo que puede ahora de verdad abrir una brecha con este gobierno y con el Partido Socialista es que Ábalos diga hasta aquí y entonces empiecen a aparecer determinadas informaciones que veríamos a ver a quién se las filtra porque es divertidísimo que este hombre se está paseando por toda una serie de cadenas de comunicación entonces lo que sabe Ábalos lo que sabe Ábalos es lo que de verdad puede hacer caer el gobierno señor Venegas estamos hablando de tramas de financiación vuelos en Falco sin saber por qué van esos Falcos a República Dominicana el señor Aldama en esa trama y luego también Georgia estamos hablando de que puede ser una trama perfectamente estructurada no sólo del caso Mascarillas sino unidas por Globalia por medio de una de la pichona y lógicamente luego otra trama que es Máster y otra trama que es Barrabés en definitiva estamos hablando ya de una macro trama de corrupción que puede ser impresionante pero todas unidas por una cosa por el blanqueo de dinero presuntamente en República Dominicana o de Georgia es la familia no es el negocio es decir cómo funcionan los corleones pues como estamos viendo los caras que estos son además unos corleones a lo torrente un torrentazo pero bueno ahí la cuestión es que precisamente cuando estamos hablando de una trama de dinero que se desvía en fin que es gravísimo pero bueno es que lo que es gravísimo es que casualmente casualmente nos hemos enterado porque ha costado que nos lo dijeran que lo confesaran que a República Dominicana el Fancon ha ido seis veces seis vuelos es proceso y 32 escalas técnicas no está mal digo esto porque el audio que acabas de leer al público a los oyentes a nuestros espectadores habla de vamos a llevar 10.000 euros por cabeza ¿no? y ya con los dólares ya veremos que hacemos igual no podemos llevar esto no tenemos que ver pero bueno supongamos que han pasado los dólares también ¿cuántos eran los que a qué se refería esta señora esta presunta arancha esta señora que dice que figura como arancha ¿cuántos iban en el vuelo? ¿cinco o seis? 32 escalas técnicas más seis vuelos directos con gente que lleva encima pues cada uno y valijas diplomáticas que no se controlan bueno pero ya lo de las valijas sobre todo ya bueno es que en fin es un chorreo están sacando dinero pero la sensación que uno tiene es que de forma concertada con el poder dice que pudieron abrir la vía de Georgia presuntamente porque es verdad que la vía de República Dominicana está muy controlada por los Estados Unidos sí sí pero bueno porque se les quedaría pequeña pero no dicen que no pueden llevar más que 10 mil y tal hay que abrir otra línea esto o sea líneas de transporte público para los pobres de graciosos a los que les piden el coche pocas pocas transporte público lo pillas decía sí lo pillas lo pillas en mamón otra campañita con la que nos ha sacado pero lo que son líneas de vuelos para llevar dinero y traer dinero es decir vamos a ver yo puedo entender que uno sea socialista yo lo puedo entender yo es que me he criado yo no sí bueno tú no pero tú porque vives en una época distinta en la que estás viendo de verdad lo pavoroso que puede llegar a ser bueno sí claro pero bueno yo cuando estaba en la universidad tenía amigos que eran socialistas eran personas buenas personas gente decente gente tal y bueno y amigos discutíamos no pasaba nada no había ahí en cono ni tal y éramos porque era de otra manera porque todavía un cierto respeto por algo es decir un cierto respeto por la decencia pero es que hemos llegado a un punto en el que lo que puede ser o los que encarnan el socialismo realmente es que no tienen no tienen es que yo no sé no tienen pudor es decir yo no digo a la gente oiga ustedes de izquierdas pues no vote derecha por eso precisamente pero por lo menos como hago yo si en la derecha lo que hay me parece una basura pues no lo voto es decir no voto yo si tuviera un Sánchez que fue la de derecha diría mira ahí te va a votar Rita por eso precisamente porque tiene esas tragaderas yo sí que quiero aprovechar para manifestar mi disconformidad con lo que ha dicho el señor Tamboleo porque el señor Tamboleo ha dicho que Ábalos cree que tiene la capacidad suficiente para derrocar a este gobierno o que provocaría dimisiones si hablara yo creo que no yo creo que a este gobierno todo le da igual y hemos visto como a Ábalos se llevara una señora bueno supuestamente o presuntamente de compañía porque además le cobraba 1500 euros para acompañar las viejas oficiales que dice Ábalos nunca ha sido con una amiga que te cobre 1500 euros pues no que me cobre 1500 euros no evidentemente y hemos visto galadontologa galadontologa hemos visto a sí la sobrina y tú nunca le has dicho a un actor de la competencia oye tengo una idea para un máster que ha dicho claro lo normal y no te ha dicho vente corriendo no no te ha dicho espera que voy yo corriendo a tu casa eso también es lo normal y además también hemos visto como a Óscar Puente le pagaba también 20% más que a la pascaría a su amigo Zanetti con el que se iba por ahí en el yate entonces no pero para cerrar yo creo que que el gobierno no va a caer que Ábalos ya puede contar lo que sea que les da todo igual y esta gente no va a dimitir porque peores cosas que les han salido ya no sé qué está por salir no yo lo que me pregunto es directamente qué país tenemos en el que un tipo como Ábalos sigue teniendo un acta de diputado yo no sé en qué país oye Inglaterra está muy mal están todos fatal porque se hicieron el Bresir pobrecitos están perdidos no bueno pero es que lo más curioso y lo más paradójico pero un Ábalos no estaría en el Parlamento lo más paradójico de todo esto es que el Pedro Sánchez de hace 6 años reprobaría fuertemente al Pedro Sánchez de ahora y al gobierno socialista de ahora porque era el presidente del gobierno y que decía que efectivamente no iba a comulgar con compañeros que estuvieran procesados por corrupción ahora tiene a media banca socialista procesada por corrupción y oye que ahora dimite compañeros no y la familia la familia pues para hablar de la familia no de la familia cordeones sino de la familia del pichón y la pichona tenemos al otro lado de Escaraya nuestro querido Fernando Sánchez buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? Hola buenas noches don Jesús Ángel y compañía la UCO pues bien la UCO ya pone al dama al frente de la trama criminal ya aquí dijimos en exclusiva que Coldo en su momento se había apoderado de un pendrive de ábalos donde había presuntamente contratos comisiones orgías etcétera 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 de hecho está el material que tiene la UCO que va a tardar muchísimo tiempo en descargarlo para que el juez lo tenga ¿usted cree que puede ser el caso Coldo que por cierto le cae de golpe a Pedro Sánchez porque hay que recordar que él estaba en esos digamos en esas reuniones a cuatro ministros donde daba visto bueno a todo el caso Coldo puede ser el talón de Aquiles que termine con Sánchez o directamente aquí no hay juez que tenga valor para sacar tanta tanta porquería de la posibilidad de Moncloa bueno aquí el problema que tenemos en España es un problema de la democracia española desde hace décadas es la diferente vara de medir ¿no? O sea Zaplana se ha pegado muchísimo tiempo en prisión preventiva o unos asuntos que yo creo que tienen bastante menos calado supuestamente que todos los casos estamos hablando aquí no hay nadie en prisión nadie y bueno pues es que entonces ¿por qué unos tienen que ir a prisión preventiva? ¿por qué es más fácil encarcelarlo porque sea del Partido Popular? Sí, ya sabemos que ellos son así ¿no? ponen la otra mejilla y luego van a blanquear a Sánchez los varones cuando para hacer como si existiera una normalidad institucional pero este es uno de los grandes problemas de nuestra democracia la diferente vara de medir o sea Sánchez ya tenía que haber dimitido exactamente el mismo día en que apareció la primera sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que había vulnerado derechos fundamentales o sea no hay ningún gobierno democrático ningún mandatario democrático que si la constitución de su país le dice que ha estado pisoteando los derechos fundamentales de los ciudadanos pueda seguir en el poder eso pasó ya hace unos cuantos años os acordáis ¿no? por lo tanto este sujeto no actúa como actúan los mandatarios de una democracia ahora mismo cualquier persona que tuviera los casos abiertos de su hermano o su esposa además todos hoy con noticias ¿no? porque el caso de su esposa aparece los temas de los contratos a la empresa familiar de su amiga Letica Laufer en el caso de su hermano que no está viviendo en Portugal y se ha descubierto lo han cazado donde está viviendo en Badajoz y en el caso del propio Pedro Sánchez y del caso Coldo pues como usted ha mencionado antes don Jesús Ángel esas asistencias a las reuniones de los ministerios para supervisar las compras de mascarillas por lo tanto es que es absolutamente alucinante que encima lo poco que está pasando para lo que es ¿usted cree que Sánchez ha ido a por lana y va a salir esquilado respecto que ha ido a acabar con Ábalos y que puede salir muy mala jugada? Bueno yo hace días cuando empezó lo de Ábalos dije aquí se han equivocado porque Ábalos primero tiene apoyos mediáticos tiene mucho ahí tiene una una antena televisiva que la tiene prácticamente casi a diario ¿no? luego tiene conocimientos con medios para filtrar noticias desde que está el tema de Ábalos en la auditoría en el juez le han dejado muy poco margen para poder negociar porque Oscar Puente ya entregó esa auditoría que le perjudicaba mucho se la ha entregado al juez con lo cual le han dejado una situación bastante desairada y desde entonces están saliendo muchos temas ¿no? o sea es que están saliendo muchos claro pues que no es Ábalos pues la verdad es que yo creo que hayan han evaluado el asunto mal pero independientemente de eso es que ahora mismo puede salir cualquier barbaridad casi probada ¿no? de Pedro Sánchez y si Pedro Sánchez decide anclarse al poder o una de dos o una democracia actúa como debe actuar y es parar a alguien que está atropellando de esta forma la digamos la norma o sea el ordenamiento jurídico pero es que ya lo ha hecho con la amnistía por ejemplo y nadie le ha parado ¿no? entonces el problema es que estamos camino no camino ya estamos en ello ¿no? pero todavía el gerundio se puede se puede aplicar aquí o sea seguimos caminando hacia una autocracia ¿no? yo creo que yo creo don Jesús Ángel que Aldama no sé que ha preguntado por Aldama es una pieza clave de la trama porque está en el rescate de Globalia que es un rescate de cifras verdaderamente estratosféricas ¿no? una cosa que muchas veces se escapa de la hasta casi del luego está en el tema de de Portugal del mismo pueblo y además muy cerca no sé si se me oye viendo Jesús Ángel si si le estaba oyendo vaya usted terminando señor Sancho digo está en el está en en el tema del pueblo de Portugal donde tiene la residencia el hermano de Pedro Sánchez ¿verdad? y luego también hay una trama de Aldama que es la trama venezolana ahora que está el asunto de Maduro y que le debe estamos preguntando que le debe España o que le debe el gobierno español a Maduro bueno no esos blanqueos de capitales esos viajes a la República Dominicana no podemos olvidar que iba de la mano de un espía de un agente secreto de los servicios secretos de de Nicolás Maduro entonces bueno pues yo creo que usted agita esa coctelera don Jesús Ángel y que le sale pues sale siempre Pedro Sánchez y Begoña Gómez señor Sancho como siempre un placer cuídese mucho igualmente gracias y amigos vamos a continuar nos vamos a directamente a ver lo que cobraba Begoña Gómez atención que Begoña Gómez exigió atención Begoña Gómez exigió 182.676 euros en sueldos para ella y los profesores de su máster tenemos aquí un profesor de universidad que es el señor Tampoleo señor Tampoleo esas cantidades son normales que se exijan en un máster ¿cuál era la cantidad exactamente? 182.676 euros pero por hace falta saber el número de personas o sea la Complutense tiene sus reglas por ejemplo por dirección salvo que haya subido no se puede cobrar por dirección más de 15.000 euros por curso académico por dirección que es el valor más alto por persona por celebración de un congreso hasta hace poco tiempo eran 2.000 euros también o sea que hay límites hay límites entonces vaya a ver señor Tampoleo se está andando usted con mucho extendimiento no es la verdad es el reglamento yo he estado sujeto a esos límites o sea que no que que no es para tanto felizmente pese a pese a otras circunstancias la única buena noticia que puede que puede haber aquí es que en algunas instituciones sí que funcionan sí que funcionan algunos de los límites algunos especialmente injustos porque para quienes trabajamos saldudamente pues ahí hay cifras que ya digo yo que no recompensan todo lo que es el trabajo adecuado entonces aquí haría falta ver la cifra exacta la diferencia está precisamente en que los títulos propios que es la cuestión del caso de este título propio maestría que el título solo está reconocido por la universidad no por el sistema nacional por la ANECA pues también tiene mayor libertad ahora de otro tipo de financiamiento entonces ella en particular y ahí es donde pueden venir las cosas y es lo que más les interesa a ustedes ella en particular incluso como persona de un título propio no ha podido cobrar más que por dirección y por docencia hasta un punto entonces por eso y es ahí donde vienen las otras cuestiones que es el apropiamiento presunto del software que es la emisión de determinadas facturas etcétera etcétera es ahí porque precisamente por persona a tu IRPF de una universidad pública no se puede cobrar más que una determinada cantidad de donde viene lo gordo es del software de las facturitas de todo eso que es donde ahí sí que está la cosa pues amigos vamos a continuar porque dice la noticia que el juez investiga si Begoña Gómez firmó un contrato con Gana aunque una cláusula se lo impedía dice que el juez de instrucción número 41 de Madrid el señor Peinado instruye la causa de Begoña Gómez como todos ustedes saben han comenzado a pedir dirigencias para el mes de octubre a la espera de que la fiscalía madrileña se pronuncie sobre la querella presentada contra él por la propia investigada y por el presidente de gobierno mientras eso ocurre Peinado quiere preguntar a la jefa de recursos humanos del instituto de empresa por el contrato de Gómez con el Africa Center pero en concreto por una cláusula especial que le impedía negociar con administraciones públicas a pesar de lo cual Begoña Gómez negoció y había firmado un contrato de 25.000 euros con el gobierno de Gana en representación de el Africa Center para sus programas según afirmó en sede judicial el presidente de la fundación IE Oye Esto es importante No, ella está cayendo en la cuenta del viaje que hizo a Gana el presidente hace poco Bueno, usted sabe que sacamos la noticia que Pedro Sánchez iba a Gana le daba un montón de dinero y luego se pasaba a esta mujer identificándose como la mujer del presidente para que le dieran lo suyo Pues es que claro es que Pedro Sánchez ha ido a Gana justo antes de ir a Pekín La gira esta de Senegal Mauritania Sí, pero Gana estuvo ahí que es un lugar que directamente me llama la atención porque justo Gana que es un país controladísimo por China controladísimo por China pues era el país justo al que después iba a ir a verse con nuestro amigo Xi Jinping el aprendiz de dictador a ver al maestro y dictador a rodearse ante él entonces fue allí y luego fue a Shanghái y ahora fue a Nueva York pero no va a haber ningún político norteamericano porque no lo quieren ni ver ni en pintura fue a la ONU a hacer el paripé y a vender lo que está vendiendo ahora mismo que ojo que también está dando un discurso de que hay que perseguir el delito de odio que están en eso en todas partes su speech se lo lleva hasta ahí pero es que allí están encantados con eso porque ahí hay muchos que son del palo si pudieran te callaba la hoja para siempre jamás pero es muy llamativo lo de que haya coincidido que tengan igual que es muy llamativo oye por cierto nosotros periodistas deberíamos averiguar porque ahora sabemos que ha habido seis viajes seis vuelos directos más 32 escalas en República Dominicana pero eso es lo que ha revelado la ministra por obligación hasta una fecha es que desde entonces al ritmo que estaban volando me imagino que desde entonces habrá habido otros tantos otros tantos entonces convendría saber y preguntar oiga y qué puñetas pasa con República Dominicana no tienen otro lugar al que volar donde está José Bono y está toda otra agilidad de gente del aparato cercano por eso es decir si en Estados Unidos el presidente de Odewe estuviera volando con el Force One ese como Air Force One todos los días al mismo sitio pues hombre habría un escándalo monumental y diría bueno ¿esto qué es? y allí también está el dueño de Globalia en la República Dominicana en fin los amigos y los y otro gran socialista que fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol que también estaba ahí haciendo sus negocios o sea que cayó luego allí debe haber ahí además a mí me parece que ahí no llega el transporte público ¿no? el cercanía ni el metro ahí no lo pillas ahí no lo pillas no pero por ejemplo el Lama tenía un Ferrari V12 yo no sé si Pedro Sánchez le diría déjalo en casa y vete a sufrir a sufrir o menos Ferrari más transporte hoy en en imágenes que había en las redes sociales era de la estación creo que era en Pinto no sé qué bueno con a rebosar de currantes esperando que pasaran cercanías que no pasaba es lamentable es claro y este estamos viendo al señor Aldama con su empresa Soluciones de Gestión que se había llevado 60 millones de euros y ya está y que tenía un Ferrari V12 y que tenía la mundial pues amigos miren esta noticia porque se van a echar la mano las camiones dice el informe anónimo de Hacienda que defiende a David Sánchez apunta atención a la directora de la agencia tributaria nada más y nada menos señor Quiles nunca se ha visto la historia que se haga un informe de la agencia tributaria y que nadie lo firme pero ahora apunta directamente a esta señora que ha podido cometer un delito muy grave a mi lo que me parece es que yo creo que este gobierno ha aplicado una doble vara de metir brutal sobre la oposición o a los que ellos vinculan los opositores a él y han estado durante muchísimo tiempo los miembros del gobierno criticando a los youtubers que se iban a Andorra tachándoles de insolidarios diciendo que en España había que pagar impuestos que eran unos defraudadores que eran unos evasores fiscales y ahora tenemos aquí nada más y nada menos el hermano del presidente del gobierno acometiendo todo tipo de artimañas para ahorrarse impuestos pero ya no es que solo se ahorre impuestos sino es que incluso a diferencia de los trabajadores del sector privado es que él se ahorra los impuestos que debería pagar al generar dinero público a mí me parece a mí me parece una absoluta vergüenza como una persona que ha cobrado de una administración pública sin ir a trabajar encima se vaya a vivir fuera para establecer su residencia fiscal cuando cobra de la administración pública nada más y nada menos como es que la hacienda pública haga informes para salvarle no efectivamente y luego además yo le pregunté por esto don Jesús Ángela María Jesús Montero en el congreso de los diputados y se le va a responder dijo que que le estaba le estaba empujando y no sé qué y que se tropezaba para no contestar a la pregunta pero me parece una absoluta vergüenza y me parece abominable como el gobierno ha emprendido cacerías contra todos aquellos que han preferido irse de España va a establecer sus residencias en otros sitios porque estaban hartos de pagar impuestos para absolutamente nada para los viajes de Sánchez en Falcon para las fiestas de Ábalos y Coldo porque los impuestos realmente aquí no se destinan a nada importante ni a nada productivo porque así está la educación de depauperada así está el sistema público así están las pensiones así está la sanidad así están los trenes y está todo el mundo harto y el dinero aquí no se destina a nada importante entonces de verdad que hacienda encima haga informes para defender al defraudor fiscal que es este señor David Sánchez y no la gente que se va a dorrar la gente que está hasta las pelotas es incomprensible y es muy cínico aquí una revolución tiene que ver el hermano de Pedro Sánchez está en casa del líder de Extremadura de Badajoz y está declarando al juez que está en Portugal está escondido en casa del líder del PSOE en Badajoz y está diciendo al juez no, yo estoy en Portugal esto es apoteósico bueno en fin nada pues amigos nos vamos a ir a publicidad sobre que ya nos está esperando a Zabache y me voy a repetir para hablar de lo que está pasando en Venezuela y de lo que está pasando en Estados Unidos atención Donald Trump estaría ganando según las encuestas en los estados clave importante esto Kamala Harris se está cayendo en las encuestas después de decir que utilizaría su pistola para matar a cualquier ladrón que entrará en su casa claro bueno demócratas no pueden decir esas cosas pero Kamala sí lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar pulch seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulch seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen